Hola que tal, mi nombre es Esmeralda, bienvenida a un capitulo mas de Que Cocine Hoy Ven, acompáñame a la cocinacion Chicas, buenos dias El lunch de Sofie es verdura al vapor Tantita de verdura al vapor Y una torta de jamon con queso Y su agua simple Hola chicas, como estan? Muy buenos dias, feliz viernes Ya es viernes Y el cuerpo lo sabe Y ya andamos con todo chicas Con toda la piel y toda la actitud Aunque no la tengamos Vamos a dejar a Chupilingas Y de ahí vamos a dejar a Andrea Y vamos a ir a ver lo de la licencia Mi esposo, cada dos años mi esposo renueva las licencias Entonces ya toca, ya se va a vencer Y mi esposo en todo eso es muy precavido, mucho Así que vamonos a hacer las actividades que tengamos que hacer Así que primeramente yo les deseo que su dia haya sido super genial, super bendecido, super relajado Ya, ya es viernes ¿Cómo estan? Muy buenos dias Ya andamos aqui de novios Vamonos a hacer lo de la licencia La de Dios, pues ya la tenemos gracias a Dios Este, pero vamonos para Ya hay que renovarlas Y a eso vamos el dia de hoy Me da gusto porque vemos con el viejito Vamos a ver que nos depara el dia de hoy Pero yo les deseo, o ya les decía Que su día fue bueno ¿Fuera bueno? Órale pues Ahorita nos vemos chicas Chicas ya salimos del examen Bueno, de la licencia Mi esposo tuvo que hacer examen Porque en el trabajo donde está le piden la licencia tipo E Entonces tuvo que hacer examen Nunca lo había hecho en su vida Pero mi marido es un fregón En cuestión de exámenes Siempre en los cursos donde está en su trabajo Saca, pues ocho, nueve Este, le dedica al estudio Pues, eso me refiero Le dedica mucho al estudio Y por eso es de que pasa Y se puso las pilas Y paso Así que ya tiene su licencia tipo E Ya puede ser camionero Este, microbusero Y de todo un poco Les voy a mostrar como salimos de guapos Lo que no me gusto y no estoy de acuerdo Es que la señora, yo sonreí varias veces Y me sacó donde estaba seria Eso no me gusta Les voy a enseñar la anterior Creo que el año pasado se las enseñe Hace dos años, perdón Porque mi esposo me la saca por dos años Eh, bueno Ya Mira a este señor Este, me tramita la licencia Cada dos años Ay Este, entonces Déjenme les muestro Vean, así salió No me gusto que salí muy seria Mi marido pues siempre Así de guapo como siempre Pero ya es tipo E Así que Muy bien Felicidades Y esta es la que La del año pasado Y la de este año Le digo que como que no La cámara no la No me captó bien Siento que estoy Más delgada Más delgada, sí Aquí me veía más chonchita Ustedes que piensan Estaba más cachetona Bueno Pues ahí voy Disculpen la uña toda mal fea Pero hay que tapar las Las cosas Son importantes Y pues bueno Esa fue la aventura de hoy Vámonos a la casa Bueno vamos a comprar unas cosas Aprovechar que andemos por acá Gaby hoy no fue a la escuela Chicas Hoy tuvieron un evento En la escuela de algo Y este Y no fue Así que pues ahí está en la papelería Y nosotros vamos rapidísimo A comprar unas cosas Y ya nos vamos para la casa Porque hay que ir por los pequeños ¿Va? Bueno Ahorita nos vemos chicas Vamos a ver que vamos a hacer De comer el día de hoy Otra vez hace muchísimo calor ¿Qué será de nosotros? Yo ya Estoy sacando la grasita Que me sobra Así que vámonos A ver que pasa Ahorita nos Bien Bien chicas Pues vamos a comenzar Con la cocinación Y que vamos a hacer el día de hoy Vean Vamos a hacer chuleta A la hawaiana Bien sabrosa Esta receta ya la tengo Pero de todas maneras Se las voy a compartir ¿Qué necesita? Chuleta Yo compré un kilo de chuleta De esta manera Necesitar piña Yo aquí ya peje mi piña Perdón Lo feo que se ve ahí Este Y Puse tantita piña picada Y reserve esta Para hacer Para la salsita Lo que vamos a necesitar Es chipotle Jugo de piña Si tú tuvieras Si tú tuvieras Jugo de piña O sea Compraras lata de piñas No pasa nada Está bien Usas el jugo O el almíbar Para la salsa Y las piñas Solamente las vamos a asar Es lo que vamos a hacer Esta receta Es muy fácil Pero muy fácil Entonces ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a hacer yo el jugo de piña Porque no lo tengo Voy a moler un poco de piña Que reserve Con el chipotle Un poquito de agua Y tantito Consomé de pollo Lo vamos a moler Para formar la sal Aquí mi ayudante Chofis Y un palito Y le vas a poner Un poquito de chipotle Ahí lo que tú quieras Consideres Porque va a picar Le estamos echando Puro juguito De chipotle Ahí está Se va Se fue un chile Ya Ahí quedó Listo Vamos a poner Un poco de agua Yo estoy Friendo la chuleta Yo la voy a poner Entera La piña La voy a poner La receta que yo les compartí Esta era una receta De idea para cena navideña Quedarías muy bien Claro que sí O para algún evento Espérame chofis Este Y yo las hace enteras Entonces se veía más cool la cosa Pero para así Para que te rinda Y cosas así Yo porque compré una piñita chiquita Por eso es que la piqué Y no se la coma Espérese tantito Bueno déjenme acabar de freír la chuleta Y ahorita les sigo mostrando Ya tenemos todas las chuletas ahumadas Ahora vamos En tantita mantequilla A sofreír La piña Mientras tanto Se terminan ya Todas las chuletas Le puse tantita mantequilla Y sofreí el caldillo Y ahorita ya nada más Vamos a colocarle La piña Y la chuleta Y listo Chicas Ya está hirviendo Ya es momento De empezar A poner Toda la carne Ay creo que así se pegó Bájale Sofi Sofi anda haciendo espagueti Pero Se pegó Porque no le puse tantita Mantequilla Y no le quitaste las cebollas hija Pero tengo que quitar Tú es que tú se las dejás No Ya lo pusimos Ahora van las piñas Mira yo creo que es una de la mantequilla Listo chicas Así quedó la comida de hoy Espagueti Ensalada fresca Y chuleta La jaguayana Mmm Provecho Chicas ya terminamos de comer Gracias a Dios Ya son como las 5 de la tarde No hemos cerrado la papelería Sigue abierto Porque como el domingo No vamos a abrir Entonces Pues tenemos que vender ¿Verdad? Bueno Esperando en Dios Porque todo el mundo sabe Que hoy cierro temprano Pero bueno A ver que se puede hacer Mientras tanto Gaby tiene que hacer una maqueta Y yo voy a hacer unos regalitos Ay no les he contado Le bajé a la música Este No sé si alguien Sigue a mi amiga Melody Las locuras de Melody De su canal Este De las que la siguen Saben que ya Está cumpliendo su sueño De hacer su salón de uñas Este Y ya mañana es la inauguración Entonces mañana vamos a ir A acompañarla un ratito Primeramente a Dios Y yo me ofrecía Llevarle unos obsequios Para darle a sus clientas O a sus invitadas ¿No? Entonces Este Los voy a preparar Y ahorita Primeramente No No se los voy a enseñar Porque si no Los va a ver Bueno Ya mejor Vayan al canal de Melody Y este Van a poder ver Los detallitos tan bonitos Que Bueno De corazón Tratamos de darle Para Pues para amenizar No amenizar No Pues un detallito ¿No? Por 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 Como de buena suerte Como de Mandarle todas Nuestras buenas vibras Nuestras bendiciones Para su negocio Para su nueva Emprendimiento ¿No? Bueno No les enseño Así que Mejor que Melody Les enseñe ¿Va? Bueno Mejor si les voy a enseñar Lo que va a hacer Gaby Ahorita lo vamos a checar Voy a apurarme Ah Y tengo cervezas personalizadas Así que esas Se las voy a enseñar Ahorita lo vamos a enseñar Vean esto Yo quería ver Yo quería ver Yo quería ver En tiempo real Este es el tiempo real De los suscriptores O algo así Es lo que estoy viendo Pero ya estoy anunciada Con diez mil Yeah Bendito sea Dios Cuatro millones Ochocientos Dieciocho mil Ochocientos Cuarenta y nueve Visualizaciones Seiscientos Noventa y tres videos Hasta el día de hoy Esto Solo puede ser Gracias a ustedes De verdad Muchísimas gracias No me lo puedo creer No, no manchen Qué chido No, 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 no No Felicidades Felicidades Feliz Suscriptores Feliz cumpleaños De la vez Muchísimas gracias La familia Juárez Les da las gracias Infinitas De todo, todo, todo Todo corazón Por haberle dado Suscribirse a este canal Por haber estado Ay Por haber estado aquí Permanencia voluntaria De verdad, de verdad No saben qué emoción me da Bendito sea Dios Por esta oportunidad Por dejarme ver Con estos ojos Y sobre todo Convivir con ustedes Que eso es lo más increíble Para mí No, 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 no No me la creo No me la creo Pero miren Se está celebrando Junto con el aniversario De la papelería Ya la semana que Andra el 25 Cumple un año aquí ¡Yay! Así que vamos a hacer Doble festejo Primeramente Dios Y ustedes Claro que sí Van a estar invitadas ¡Ay! Déjenme compartirlos En Instagram Ya sigue Gaby Trabajando Chicas Tiene que hacer Sistema solar No me gusta ¿No te está gustando? No, me quedó muy feo Tú puedes, tú puedes Tú puedes Bueno, me quedó muy feo Y yo Voy a armar Otros cartoncitos Que ya tengo pendientes Listo chicas Ya nada más Me falta armar Las bolsitas Pero ya Ya está Gaby Ya está armándolo Vean Se está viendo padre Padre Que padre Chicas Vean Mi esposo Trajo pan de feria Para celebrar Trajo pan de feria Chicas Vamos a cenar Tantito café Yo frío Con un pedacito De pan de feria Bien chicas Pues ya vamos a dormirnos Primeramente Dios Vuelta me baño Y Me duermo Pero bueno Espero de verdad Les haya gustado este video No vi Si tenía Saludos y felicitaciones Voy a Este A leer sus comentarios Del último video Y con gusto Con gusto Se los grabo ¿Vale? Este Cuídense mucho Primeramente Dios Nos vemos el lunes El lunes Claro que sí Mientras estoy pensando Cómo vamos a celebrar Ustedes déjenmelo en los comentarios Cómo creen que podremos celebrar Estos Diez mil amigas Diez mil amigos Estas familias Que están aquí Cada día O en cada video Yo les agradezco muchísimo De todo Todo corazón Por este apoyo Por estar aquí conmigo Por escucharme Por oírme Y todo lo demás Estoy nerviosa Y contenta a la vez Cuídense mucho Primeramente Dios Los quiero Los quiero mucho Nos vemos el lunes ¿Vale? Bye Viernes 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 Viernes